Bienvenidos a Cocinar para 4. Hoy vamos a preparar risotto de espinacas, con muy pocos ingredientes y muy rico. Vamos allá. Necesitaremos 400 gramos de arroz arborio, 60 gramos de queso parmesano en polvo, 1 o 2 dientes de ajo, una cebolla pequeña, 200 gramos de espinaca fresca, unos 50 mililitros aproximadamente de vino blanco seco, sal marina y un caldo de verduras, si puede ser casero mejor, lo tendremos siempre bien caliente. Lo primero que haremos será, en una cazuela con un poquito de aceite de oliva, echar una nuez de mantequilla y ahí el ajo picadito y lo vamos a rehogar. A mi me gusta combinar el aceite de oliva a la mantequilla, para este tipo de guisos. Bueno, cuando el ajo esté ya bailando, le vamos a añadir la cebolla finamente picada, un toquito de sal marina y a fuego lento para que vaya pochando, para que vaya haciéndose. Nos llevará unos 10 o 12 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, vamos a subir un poquito el fuego a medio y añadimos el arroz. Mezclaremos durante un par de minutos. Subiremos entonces el fuego, fuego alegre y vamos a verter el vino. Mezclamos rápido para que no se nos queme y esperamos que reduzca el alcohol, nada, un par de minutos que ya no huela a vino, que no tenga ese olor intenso alcohol. Y en ese momento bajamos de nuevo el fuego a medio y añadimos las espinacas. Y vamos removiendo para que se integren bien en el guiso. Son espinacas pequeñas que nos vienen perfectamente para este tipo de plato. Bueno, pues llegó el momento de ir añadiendo de a poco el caldo. Añadimos dos o tres cucharones al principio y vamos removiendo y a medida que el arroz se va quedando sin caldo, continuamos añadiendo un cucharón o dos cucharones. Y así todo el rato. Todo el proceso lo he ahorrado, pero vamos, es así. Vamos mezclando. Si vemos que se nos queda sin caldo, que nunca quede seco, añadimos otro cucharón o dos cucharones más. Seguimos removiendo, ponía así todo el rato. El caldo siempre caliente. Y en los últimos cucharones ya lo que haremos será añadir un poquitito de pimienta negra recién molida. Ya ven que el arroz está prácticamente hecho. Nos queda esperar que termine de absorber esta última parte del caldo que le hemos echado. Y cuando esto suceda, quitamos el arroz del fuego y añadimos el queso parmesano. Eso es. Lo vamos mezclando todo hasta obtener esa consistencia cremosa que tanto nos gusta. Y el risotto ya hay que servirlo y comerlo inmediatamente. Ya ven ustedes que fácil, un risotto de espinacas. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para 4.